Porque no hay otro Dios Damos honor a ti Damos honor a ti De la ropa de vida Eres un amor De la ropa de vida Eres el principio y fin Sobre la voz y sobre el pez Eres nuestro Salvador De la ropa de vida Eres el principio y fin Sobre la voz y sufriré Eres nuestro Salvador Damos honor a ti Damos honor a ti De la ropa de vida Damos honor a ti 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 Jesús, Jesús, eres el único Señor para vivir. Jesús, mi Señor, tu única verdad, está en mi vestido. En mi salvación, tu único amor, eres mi Señor, que por siempre te amaré. Jesús, mi Señor, tu única verdad, está en mi vestido. Jesús, mi Señor, tu única verdad, está en mi vestido. Jesús, mi Dios, tu única verdad, está en mi vestido. Jesús, mi Señor, tu única verdad, está en mi vestido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!